Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Dead Cells Voy a comprobar que está bien todo, audio del escritorio, micrófono, vale, perfecto Hacía tiempo que no traía esta serie, unos cuantos días, la verdad, la dejé un poquito de lado Pero vamos a darle caña porque han metido una actualización nueva Aunque, a ver, no es una actualización de gameplay, vale, no han añadido zonas nuevas ni nada, simplemente Han introducido soporte de lenguaje, o sea, idiomas, perdón, de forma oficial El alemán, el español, el italiano, el polaco, portugués, turco, me imagino que esto es chino, coreano, no sé Han añadido skins nuevas a todos los arcos y ballestas, lo cual está bien Y una nueva particularidad, a una torreta que aún no he desbloqueado, si no me equivoco O sea, una actualización bastante sencillita y enfocada más a lo que es el juego Las características, la configuración del juego, que lo que es el propio gameplay Vamos a darle caña, que quiero matar, espérate, he elegido bien la partida Creo que sí, recoge, a ver cuántas cosas tenemos aquí Sí, ¿verdad? Esta es la partida, ¿es la que teníamos? Voy a comprobarlo, tío Diría que sí, jugar Guardar ranura 2 Pues venga, let's go Quiero llegar a la mano del rey, me gustaría matarla Porque sé que cuando matas a la mano del rey, desbloqueas las runas, tío Y las runas aumentan la dificultad del juego, es como un New Game Plus Y algo así, ¿vale? Y me gustaría llevármelo Voy a ir con calma, ¿vale? Porque quiero ir desbloqueando todas las mejoras He jugado fuera de cámara, desbloqueé un par de armas Sobre todo la daga al asesino, que me habéis dicho que es súper buena La daga al asesino que mete un crítico cuando pegas por la espalda Lo cual debe estar muy crema, tío Sobre todo con granadas de hielo Debe estar muy bien El hecho de congelarles, ponerte en la espalda, ¿sabes? Y guanchotear Venga, let's go Ya sabes, vamos a buscar todas las mejoras Voy a hacer una cosa Voy a darme Todo a brutalidad ¿Vale? Hombre, ciertamente cuando no pueda Porque las mejoras me den Supervivencia y táctica Pues elegiré entre supervivencia y táctica Pero de normal me voy a dar todo a daño Gente, pues quiero ir súper ofensivo Contra la mano del rey Porque creo que lo que me está faltando En todas las runs que he llegado a él Ha sido daño ¿Vale? Me ha faltado llegar con una buena arma legendaria Por ejemplo Y que esta haga bastante daño Así que, aunque parezca un poco locura Voy a probar a darme todo A brutalidad Hay un camino arriba Primera granada de hielo, maravilloso Voy a intentar mejorarla todo lo que pueda Coño, me he equivocado el botón Es aquí Ya sabéis, jugar tantos indies A veces me vuelvo loco con los Con los mandos, tío Ah, las botas de Ayabusa La última patada Inflige un área de efecto Y empuja a los enemigos hacia atrás No thank you Pero gracias Ah, por aquí Un momento No puedo pasar por ahí abajo Estaría bien, ¿eh? Lo rompes y puedas pasar No voy a llegar a las puertas de tiempo Pero bueno, da igual Porque ya las he abierto creo que todas Y he encontrado todos los planos que hay en ellas Bueno, igual no todas Igual de las últimas fases Me ha faltado algo y tal Pero ya lo haré fuera de cámara Es que Shit Esa Hombre, también hay que matar a la mano del rey Sin haber desbloqueado todos los objetos ¿Vale? Te crea un poco de problema Porque la verdad que me imagino que hay armas Que progresan muchísimo mejor hacia el late Que por ejemplo las dagas gemelas Que es las que llevo yo ahora ¿Esto qué hace, tío? Nunca sabía qué hace esta granada Granada de infantería 2 Inflige daño moderado Eh, ahí está Inflige más daño, ¿no? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de especial? Esta es un 75% de daño Objetivo congelado Coño La he vendido Y me hace sinergia Con la granada de hielo Pero bueno, soy gilipollas, gente Vale Creo que tenemos todas las mejoras De esta zona Que son dos Lleva muerta una temporada Vamos a ir aquí No tengo miedo de explorar todo Igual, con suerte, encuentro Una runa de esas del suelo Para ir a A un cuarto desafío Y desbloqueamos otra mejora Oh, va Shit Pero pesado Vale, ahí está Oh, runita A ver, preferiría oro La verdad, más que vida Eh, no voy a ir a las alcantarillas Voy a ir para acá abajo Paseo de los condenados Me gusta más Me gusta más el paseo de los condenados Sin ninguna duda Así que les go Tengo todas las runas Tengo la runa araña Y tengo la runa estampida ¿Vale? O sea, ya tenemos todo Podemos escalar, ¿veis? Podemos escalar las paredes Frasco de salud Me gustaría muchísimo El frasco de salud Buah, es que hay muchos objetos Que todavía no he desbloqueado, tío Frasco corrupto Usar una poción de salud Añade Buah, chaval Vamos a mejorar esto Voy a mejorármelo ¿Por qué no? No me cuesta nada Y el combo Siempre creo que es la mejor opción Bueno, para un boss no Bueno, depende del boss Porque el último La mano del rey es el tats O sea O sea, no estaría mal Curación prolongada Las paredes de salud Te curan durante un tiempo 15 segundos Pero añaden 160 dps Durante este periodo Esto está No está del todo mal Lo que pasa es que el problema De que ya no te cura instantáneo Puede ser un problema El ik dar Creo que es la mejor opción Por ahora Vale, es una apuesta Si es late Por si llegamos a la mano del rey Nos falta ahí ese pequeño Empujoncito Para que no nos mate Nos salva el yolo Por cierto Un secretito Aquí en esta fase Mírate esto Por si no Por si no No lo sabéis ¿Vale? Esto no Esto, gente ¿Quieres subir? Mongolin Vale, ahí está ¡Jolega! Sube, que no te cuesta nada Ahí está Aquí tenéis una Un... ¿Cómo se llama? Un plano, ¿vale? De un arma Creo que es la daga de asesino ¡Jolega! La primera llave Voy a conseguir las tres llaves Ahora que podemos trepar Os diré cómo y dónde Pero nos hace falta Las tres llaves Mejora Mejora ¡Ay! Hombre, también el hecho de que me quiera hacer A todos los enemigos Es por farmear ¿Cómo se llama? Por farmear ¡Coño! Células ¿Vale? Que quiero mejorar cuanto antes El frasco de cuatro Para tener más oportunidades De matar a la mano del rey, tío Es muy jodido el cabrón Vete a comer Cabrón ¿Vale? Brutalidad Le voy a dar todo a brutalidad, gente Pero todo, ¿eh? Quizás sea un riesgo Pero hay que arriesgar, macho Necesito hacer mucho daño a ese tío He visto un poco también Cómo son sus patrones de ataque ¿Vale? En la primera fase El tío carga Haz un combo corto Y... Y ya ¿Vale? Luego invoca adds Con un élite Les matas Y luego el tío Invoca estandartes Que los estandartes Hay que destruirlos Porque explotan Sigue cargando Sigue atacando Creo que un combo de tres Si no me equivoco Y luego cuando le vuelves A bajar más vida Otra vez adds Doble élite Y entonces ya en la siguiente fase Un combo más largo Hace doble carga O sea, hace una y luego otra Lo cual eso hay que doyarlo Sí o sí Porque te empuja los pinchos Y los pinchos te quitan Una salvajada de vida Pero bueno A ver si llegamos primero, gente Porque no es fácil De todas formas Llegar a él No es fácil tampoco Hay que atravesar Zonas muy jodidas Sobre todo el castillo El castillo blanco ¿Se llama? Creo que se llama El castillo blanco Tío Llevo como una semana Sin jugar a Dead Shell Gente O sea, me encontré La actualización esta mañana Y dije ¿What? ¿Dónde hay una actualización nueva? La torre de Babel Y ciertamente me esperaba Algún tipo de gameplay O algo, ¿sabes? Pero no Portacondones Me gusta mucho más esto Tío Que la granada Pero yo no me la quedo Hay un truco aquí ¿Dónde era? Bueno, ahora voy Ah, no, no No era aquí No era aquí el truco ¡Ojo! ¡Zona secreta! Gracias 120 de hora de mierda Quita ¿Hay aquí? ¿Un cofre? ¿Una tienda? ¡Oh! Nunca he llegado a esta habitación Curioso Granada de hielo ¡Tres! ¡Dámela! Bueno y aún así Voy Intento ir rápido Quiero matar a todos los enemigos La verdad Pero aún así Quiero ir lo más rápido posible Segunda llave Y ahora os digo ¿Dónde está la tercera? A ver si la encontramos A ver si la veo Hay que estar muy atento Al mapa Para encontrar la La última llave De la rosa Espada de sangre 2 Granada poderosa La cojo simplemente Para venderla ¡Ajá! Aquí está la llave ¿Veis esta rosa Que hay aquí? Hay que hacer esto Gente Hay que caerle Encima ¿Vale? ¡Eh! ¿Pero qué? Cuesta mucho O sea Encontrarla por tu cuenta Es jodido ¿Vale? Yo porque lo miré Tengo una guía gente Porque si no Tela Bravo Esos pequeños secretos Molan bastante Tío Me cago Me cago Casi me matan Me llegan a dar Y creo que me matan Bueno no Porque tengo Lick Dart Pero bueno tío Me estás vacilando Pero tío ¿Qué está pasando? ¿Es una broma o qué? Pero señor O sea ¿Qué ha pasado ahí? En este juego La verdad que es que No puedes bajar nunca La guardia tío Pero vamos Ni de coña Estás muerto Como hagas eso También es que Tengo poca vida Espero que no me pase Factura El hecho de tener Tan poca vida Pero hay que arriesgar Puedes ir con poca vida ¿Vale? Siempre y cuando seas Bueno esquivando O bloqueando Si eres un jugador Ágil La verdad que No debería suponerte Un problema Al tener poca vida Madre mía pedazo Pero bueno ¿A dónde me estás llevando? ¿Me estás haciendo Otro juego o qué? Profundidad de la prisión No voy por ahí Pero vamos hacia el Hacia el vigilante ¿Vale? Hacia el Al boss este El ojo de mierda Esto ya lo cogí Así que aquí hay Un esquema De una ballesta ¿Vale? Que si no me equivoco Es bastante tocha Una mejora Ahí está Si os fijáis Algunos enemigos Tienen una estrellita En la cabeza Eso quiere decir Que tienen una mejora Pues si les mata Esto es una mejora Un pollito asado Que rico Fuimos los boys ¿Qué había por la derecha? Un momento Ah, porque es otra zona ¿Verdad? Sí, el osario No, no voy a ir por ahí Voy a ir por las murallas Que a mí me encantan Las murallas, tío Es una de mis zonas favoritas Oye Dinerito Podéis saltar por aquí Y cogéis ese dinero Si queréis Pero Un momento Hay algo por aquí Oh, mira Zona secreta Y si tiráis por abajo Creo que es otra zona secreta Zona secreta Descubierta Rejo corrupto Ahora 540 células O sea ¿Qué me estás contando, tío? Ah, cha, 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 cha Ay, güey 50% de daño Cuando estás al máximo de PS Bueno Muerto por dentro Sería bueno Llevárnoslo Para paliar un poco La ausencia de vida Pero por ahora Me voy a dar daño Pop, pop, pop ¿Dónde está el fraco corrupto? Aquí está Usa una posición de salud Añade Ya, pero Pocas veces lo usas 50% de tiempo Recarga en granadas Esto puede ser bueno Voy a llevar esto, tío Utilidad Vamos a ir primero a utilidad Podría ir full daño Bueno Si vemos que lo necesitamos Podemos resetearlo Los mutágenos esos Y nos cambiamos Y ya está No hay problema Venga, let's go Vamos a ir ágiles Que esta zona es larga O todo lo ágil que podamos Vale, vale Ahí sí Pero bueno Hijo mío Ahí estamos Estaría guapo, tío Una Como un porcentaje de exploración Como en el En el Wizard of Legends ¿Vale? Que te pone cuánto te queda de mapa Explorado Estaría guay Una pequeña Un pequeño tool tip Que te diga cuánto te queda de mapa ¿Sabes? Vamos A mí me gustaría No sé qué pensáis vosotros Mejora Nice La zaga gemelas Es un objeto maravilloso Para empezar ¿Vale? Las espadas que llevo Es maravillosa Para empezar la run Luego por supuesto Se queda muy corta Se queda La verdad Que se queda Bastante corta Pero para empezar Es maravillosa Tengo mucho cooldown En la granada de hielo Voy a tener que bajarlo No sé si con el mutágeno O mejorándola Pero tienen mucho cooldown Madre mía Que ágil me siento Yo sé que hacía días Que no jugaba esto Pero Dead Cell Es como montar en bici No sé Como que no se te olvida nunca Agüen la puta Tío Antes lo digo Antes me machacan La puta cara La tienda La llave blanca Tío Esto no está mal El látigo eléctrico No sé qué 199 Por culo ¿Cómo se llegaba? ¿Era por una zona secreta? ¿Era por una entrada secreta? Aquí está Sí Así que para llegar Necesitamos Otra llave De jardinero Bueno ¿Se llama jardinero? ¿La llave es jardinero? Sí Ya la buscaremos Si tal Lo vemos ¿Será en el mapa? ¿La llave? No Bueno Pero sabemos Es que está aquí No recuerdo Qué se hace con ella La verdad que no No me acuerdo No sé si para esta fase O para más adelante Que la necesitas No recuerdo Una runa en el suelo ¿La veis? Nada Esto es una mejora gratis Gente A estas zonas A las brechas de desafío Hay que entrar sí o sí Porque aquí te da una mejora Y un objeto Que bueno Incluso te puede salir legendario Brutality Esto es una mejora Otra mejora de brutalidad Maravilloso Daño a proyección Reducido un 75% Escupe una Bueno Emito una nueva tóxica Recibir daño Beautiful Vámonos Shit Vale Bueno Me acuerdo de estos desafíos Cuando salió el juego Eran imposibles Gente Porque tenías que limpiar Como a Era una habitación Llena de bichos ¿Vale? Pero en plan 50 enemigos Y tenías que matarlos Sin que te tocaran ¿Vale? Y que va tío Jamás completé una Pero nunca eh Y mira que hice un montón de ellas Pero jamás completé una Era una locura Al final lo cambiaron Porque se dieron cuenta Que era una locura tío Y me alegro de que lo hayan cambiado Porque la verdad Chiquita locura tío Agua en tu puta madre Un camino por aquí Un camino por aquí o algo ¿O no? ¿O no? ¿O no? Que encontremos una Una llave de jardinero No sé No me acuerdo ¡Poño! Pero Pero tío A veces me pongo Súper torpe Me voy pegando la torreta Una tienda Vale Madre mía gente Tengo hambre Pero hasta que ya Hasta que no acabes de grabar No como Así que espabilas Ariel Boom Agh Un cepo tío No gracias El cepo no es malo En verdad Porque Frena a los enemigos Sobre todo a los jefes Les paras en seco tío No es un mal objeto Para nada De hecho ahora me arrepiento De haberlo vendido Podría haberlo cambiado Por la trampa Es que hay algo ¿no? No No hay nada Bueno no me daré mala vida Si no encuentro la llave Esas cosillas ya las haré Fuera de cámara Si es que son para desbloquear Para desbloquear ciertos objetos No me daré mala vida Pero bueno Yo por si acaso Exploro todo Pa para para Pa para 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 Culaz Capro Cabral ¿Has puleado todas? Joder Venga, fuera ¿Qué molestas que son? Me cago en Dios ¿Quieren morir? A la mierda, coño ¡Hala! Ya está, venga Más brutalidad, brutalidad, brutalidad Uh, otra mejora Brutalidad, todo brutalidad Voy a dejar un camino por aquí Ciertamente me gustaría conseguir otra arma La verdad Coño, tu puta madre Coño, un escudo Muralla Qué guay Que estoy parado Joder Me toque flipas, eh Momento El cortatendones es de 2, 20 dps Esto es infinitamente mejor Si no conseguimos Hostia, hay un camino por aquí Ah, no, mentira Es la caída Eh, si no conseguimos un arma mejor ¿Vale? Hasta la mano del rey Estamos done Incluso una ballesta O un arco legendario Me lo llevaría, eh Y lo cambiaría Ya os digo Pero bueno, aún queda tiempo ¿Vale? Sobre todo élites y demás Que podemos conseguir Shit, por ahí no se puede Pues no he conseguido la llave blanca, tío No sé No sé por dónde es No sé dónde está Ni nada Ya lo miraré por internet Muralla Absorbe más daño Genere un campo de fuerza Durante 3 segundos Tras un bloqueo exitoso Pues la voy a crear Y me la voy a llevar Papito Esta Ah, vale Que hay que gastar Bueno, el frasquito este Me va a costar un poco Pero poco a poco Calidad plus no cuesta nada Calidad plus tampoco Eh, ¿tú qué me puedes dar? Más daño si está Al lado de una habilidad desplegada Esto está bien Curación Nada me interesan las curaciones Munición tampoco me interesa Bueno, la munición Si te tuviéramos un arco O algo así El combo no está mal Es que son 15 segundos En los que tengo más daño Pero un huevo de daño Esto también es bueno, ¿eh? El frasco corrupto Es que es muy bueno Porque te curas Y entonces Pa, 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 pa Para los bosses Técnico de pirote Voy a llevar esto por ahora Más adelante Puedes cambiar los mutágenos No pasa nada Y quizás el de la poción Venga bien Te curas Y empiezas a repartir De hostias Este tío en la beta Se llamaba El elegido O algo así Le han cambiado el nombre Quinto pesado Qué pesado eres, coño Madre, qué paliza Qué paliza te da Oh, cascanueces Legendario Y encima me da Una mejora de vida Mucho daño Atura de objetivos Que tienen más de un 75% De vida Sin color Aplicar el daño más alto 1% de vida Recuperado por ataque Corto alcance 100% de daño recibido Hasta luego Ah, bueno Podría haberle cambiado El modificador Pero bueno El daño que hace Es más o menos El que da mi daga O sea que tampoco Reforjar El 5% de los objetos Encontrados Serán de calidad Plus Eso me da un poco igual Ahora Así que lo voy a dejar Para el final Voy a ir mejorando El frasco Necesito el frasco Quiero el frasco Aquí podemos elegir O vamos a Pueblo Sanco O vamos al santuario Pero como el santuario Ya no tengo que ir Porque es donde se consigue Creo que es donde se consigue La runaraña Y como no me lo conozco Del todo Prefiero ir por donde ya sé O sea, lo que ya conozco Vale Ir sobre seguro Prefiero ir sobre seguro Gente Vale Vale Tengo daño Confirmamos que tengo daño Vale Ninguna puerta De tiempo Va a estar abierta Para mi Porque Tarda un montón Tampoco me preocupa No puedes hacer ambas cosas No puedes explorar todo Y encima Pretender llegar A las puertas de tiempo Es imposible Pueblo Sanco Pueblo Sanco Pueblo Sanco Pueblo Sanco Cuidado con estas Cuidado con las mierdas Esas Hombre Tengo más daño Cuando estoy a tope de vida Me cago en Dios Esto ya no me da una mierda De vida Nada De acero Ahora voy por ahí Espera Vale Let's go Esto es una tienda Ven de pollo Podría comprarlo Simplemente para estar a tope Y hacer más daño Pero Creo que es gastar dinero Tontamente ¿Quieres bajar? Hay otra entrada Aquí una de llave Hay que ir por la de llave Que al final Os mostraré un secretito En esta fase ¿Vale? Con esta llave Ahora cuando lleguéis Desbloqueéis una cosilla ¡Bum! Vámonos Uy, qué hostia me he metido Cabrón Voy a darle tácticas Que me da bastante vida Aunque la vida Os digo que no es ninguna prioridad Porque los enemigos Creo que hacen daño Porcentual a tu vida De modo que Da igual cuánta tengas Te van a quitar Creo que siempre La misma cantidad De barra de vida Así que La verdad que la vida No sé Yo creo que hay un punto Que queda un poco igual Es mejor tener daño Y one shotear Eso era maldito Mide coña Me da mucha pena No poder llevármelo Pero es que Arriesgarlo Arriesgarlo todo Por una bobada Tío Arriesgarlo todo Tontamente Coño Aquí no he entrado ¿Verdad? No me suena Que he entrado aquí Quedaos quietos Por Dios Cuenta tendones Me llevo cualquier cosa Para venderlo Tengo que mejorar El reciclaje también Para sacar más oro De los objetos ¿Por dónde era? A ver Aquí ¿Vale? Venís por aquí arriba Y Os ahorráis El tener que gastar La llave Aquí ¿Vale? Os ahorráis esta llave Y es súper importante Ahorraros esa llave Es súper importante ¿De acuerdo? Para poder conseguir Ahora un objeto Un ¿Cómo se llama? Un plano ¡Oh! ¡Su puta madre! Espérate que me curo Esta es la salida ¿Dónde llevaba esta salida? O sea ¿Qué zona era? No lo recuerdo Un elite Quiero matar a ese elite A ver si me suelto Un legendario Buah Que reventa te he dado Cabrón Amuleto dorado Uf Me da dos Dos de energía Tío Dos de estas de vida Los golpes en caída Queman el suelo Consigue ahora De más de células Hostia Es que sería bueno Pero es que Perdiría 15% de daño Ganaría un montón de vida Dos mil doscientos de vida Tres mil Pfff Ganó mil de vida Tío No sé qué hacer No Hemos dicho Que vamos a ir Toda brutalidad Que le folle Oh, qué bien Oh, espérate un momento Es de nivel 5 Vale Pero la mía es mejor Porque es plus Bueno, pero La mejoramos ahora La mejoramos a plus ahora Toma por culo Le cambiaré los modificadores Porque no me convence mucho Ya está Estrategia, boys Fuck Joder Con las sanguijuelas Estas de mierda Loco Dame Vale Tenemos dos llaves Normalmente En este punto Tendríamos solo una Porque la hubiésemos gastado Antes Ahora Como os he dicho Nos van a servir Para desbloquear Una cosita ¿Entra aquí? Sí, era la salida Es verdad No voy a ir por ahí Por ahí es otra zona Creo que para conseguir Una runa La runa esa de De las tampidas Si no me equivoco No me acuerdo Coño, que asco Me dais Joder Los sanguijuelas Estas de mierda Corruptas Que asco ¡Daga de asesino! ¡Loco! ¡Daga de asesino! Encima Infinitamente mejor Golpe crítico Se infligen 20% más de daño Me la llevo, tío Esto es lo que necesitaba, tío La espada sanguinaria Es muy buena también No puedes venderla Es que es de nivel 1 Y la que acabo de conseguir Es de nivel 5 ¿Sabes? Joder, esto mejora Un montón La daga de asesino Inflige más daño Si atacas por la espalda ¿Vale? Concretamente Un puto golpe crítico Por la espalda ¿Veis? Ahora usamos aquí la llave Y lo que vamos a hacer Es esto ¿Era por aquí? Coño, por aquí no era Sí, era por aquí ¿Veis? Aquí se puede romper el piso Y aquí tenemos otra entrada Con la llave Que hubiésemos gastado Antes Así que Nos llevamos el escudo ¿Por aquí hay algo? No Pues fuimos los boys De puta madre No lo tenía Para ir por la izquierda No hay nada Así que Ni preocuparse Torre de reloj Lento Pero seguro Vaya, vaya, vaya Escudo No puede mantenerse Las granadas Y disparos bloqueados Se devuelven Con poder aumentado Eso está guay Creo que esta es la ballesta Que desbloqueé En la fase aquella Que os dije Eh, si escaláis por aquí Creo que es esta Pero quiero el frasco, tío Vámonos, chavales A ver Dependiendo del daño Que me hagan aquí Los enemigos Me empiezo a dar Mejoras de vida Oh Muralla 5 Bueno Bueno, está bien Let's go No sé que a veces Es complicado Cogerle Por la espalda Lo que mete la laguita Buah, pues no me ha No, no No me ha hecho mucho daño A ver ¿Puedo? ¿Puedo darte por la espalda, cabrón? Fíjate quieto Hijo de puta Ahí estamos Joder Venga, un arco Arco de jocuto Esquivar Deja caer una bomba Envenena Hostias Menos 20% Tengo que llevarme esto, eh Más daño Mitigado, gente Eso es bueno Más vida Y daño mitigado Creo que es bueno el cambio, eh Por un poco menos De daño aumentado Que bueno Duele un poco, ¿no? Coño Pero bueno, tío Pero bueno, tío Yo aún así siento que me falta daño ¿En serio? Aún así estoy sintiendo que me está faltando daño Vale, tonto Si no les coges la espalda La verdad que te cuesta un huevo Si no les coges la espalda No es tan efectiva el arma Sigo buscando un arma mejor Seis Joder, me ha costado un ojo de la cara Me cago en Dios Ahí estamos ¡Vac! ¡Vac! Vale No hay daño Hostia, meto compañero Os equilibrada Seis Escudo de primera línea Nada Me da un enemigo por aquí abajo, ¿verdad? Sí, ahí está ¿Qué pasa, pequeñín? Ya va del relojero Esto abre la puerta al boss ¿Dónde coño es, tío? Vale Buah, le meto bien Buah, esa mejora de daño me ha venido Me cago en Dios ¿Por aquí no hay nada? No Vale, otra zona Otra mejora de daño Porque ciertamente creo que tengo poca ¿Vale? De verdad creo que tengo poco daño No es ni mucho menos suficiente para hacerle frente a la mano del rey Al menos de forma eficiente, ¿sabes? Sin que me reviente la puta cara antes Pero bueno, creo que lo más importante con la mano del rey es saber esquivar sus ataques, tío Eso es sin duda alguna, a mi parecer, lo más importante Nice, más daño Por cierto, hay un secreto Con estas campanas, ¿de acuerdo? Si las tocas en un orden Eh, desbloqueas una llave ¿Vale? Y con esa llave, pues, un objeto Pero es un coñazo Porque hay que buscar todas las campanas por todo el mapa, macho Y de forma manual O sea, buscarlas manualmente Porque no salen en el mapa Vale, por aquí está el boss ya Pero antes creo que voy a explorarlo todo Voy a explorarlo todo para buscar más mejoras, ¿vale? Todas las mejoras son necesarias y bienvenidas ¡Coneo! Ya estoy quieto, hostia Otra campana No me sé el orden, ¿vale? Por ahí está la guía en internet Que te dice El orden y demás, pero Me da mucha pereza, gente Hacerlo ahora Bastante Tesoro maldito Pero vamos, ni de coña Es que ni de coña Me quedo un camino Por aquí Joder, Javier Ah, que mal he tirado la granada Me cago en Dios ¿Está quieto, cabrón? ¿Está quieto, cabrón? Ay, quería ir a una mejora Bueno, 15 células está bien ¿Veis? Desbloqueáis esta llave La llave del campanario Te sale al tocar todas las campanas Creo que son 4 campanas No recuerdo Pero cuando las tocas en el orden correcto Cae... De la última campana cae la llave Oh, mejora, mejora, mejora Ah, pero no es de daño, tío Fuck ¿Qué me da más vida? No es táctica Otra campana Habría estado gracioso, ¿no? Que cayera ahora la llave Ah, cascanueces Pues vámonos, gente Sala del reloj Aquí Este va a ser muy fácil Pero todo con escudo Es muy fácil Pasaje de la sala Incluso los... No sé qué No sé Arco de Jokuto Bueno, va a ser Los marca el enemigo Quien posteriormente recibe Durante 20 segundos Si el enemigo muere La marca se extiende Hostia, eso debe ser bueno Vale Ven aquí, pabela El guardián del tiempo Pack ¡Qué hostia te he dado! ¡Qué hostia te he dado! Pack ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! End this Nos reguemos más de lo necesario Coño Coño Si hace mal un bloqueo Tienes como un tiempo de castigo ¿Sabes? Que no puedes bloquear ¿Veis? Está pasando todo el rato, tío Vale, te he bloqueado Así que es muy frenético El cabrón, tío Vale, muérete ya, tío Es muy frenético Y la verdad Me sigue costando Bloquearle ataques Venganza Marcas de fuego, tío ¿Puede estar bien Llevarnos esto? Siento que el tirón de DPS Qué buenos enemigos Y el suelo Sin color 50% de daño Cuando estás al máximo Dispar una flecha delante de ti Víctima Nube No sé qué Dispar una flecha ¿Hasta qué punto es mejor Llevarnos la marca de fuego? Creo que cuanto más daño Hagamos mejor, ¿no? Voy a probar así, gente Espérate, voy a venderle otro Sin escudo Queden por culo Lo que haré con la mano del rey Intentar dodgear En lugar de estar bloqueando Intentando bloquear Que a veces me como más daño Del que puedo bloquear Intento esquivar Y voy a tomar por culo Venganza ¿Qué es esto? Mil y pico daño Dentro de segundos Tras ser herido ¡Hostia! Esto es buenísimo Esto es buenísimo Así con suerte Podemos desbloquearlo Después del castillo Castillo pico alto Castillo blanco ¿Sabes? Y creo que eso nos va a venir genial ¿No? Para Para el boss Joder Y tanto que sí Aquí Sí que creo que no voy a explorar todo Porque el castillo pico alto Ya es jodido, gente Bueno, que aguantan Vale, la primera zona Depende como me vea de fuerzas, tío Si me veo más o menos sobrado Sí que exploro Mierda Cabrón Momento Voy a matar al mago primero ¡Ay! Coño Uh, pastelito Qué rico Nice Joder, qué buena es la daga del asesino, tío Es extremadamente buena Dios Dios, que Dios te me ha metido ¿Hola? ¿Hola? O sea, a la mierda El ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones ha sido este tío? ¿Qué cojones? Madre del amor Ya estoy sin pociones Nada De aquí no paso De aquí no paso Ese tío me ha... Pero me ha... Joder Qué fusilada, tío Qué coraje, macho Madre de Dios Ay, del lado Hostia, mete un huevo esto, eh Cojones Mete un... Mete un Cristo La llamarada esta Una tienda con algún frasquito me vendría bien Sale al trono Voy a entrar ahí en cuanto pueda Voy a jugar un poco Pussy ¡Hostia! Mirad este guiño ¡Eh, eh! El caballero del sol Soler ¿Lo estáis viendo? ¡Ah, el soler! Jamás había visto ese guiño Mierda, un élite Buah, chaval, tú Buah, te haces invisible Y 35 segundos sin atacar Tu siguiente golpe Mientras sea invisible Infigilada Envenena Los golpes Vamos a probarlo A ver ¿Me ha quitado vida? Un poco Pero bueno Buah, chaval Veo esto negro Negro Pero que aguanta, tú Ya que no es necesario Meterme aquí Otra habitación Con más élites Para la segunda llave Si sobrevivo Me voy directamente A la sala del trono Hasta luego Hasta luego Mierda Voy a jugar pussy, gente Madre mía Cuchillo arrojadizo legendario ¿Será mejor que esto? Provocas sangrado, tío Creo que sí Buah, lo que mete tú Lo que mete el cuchillo Hola Lo que mete el cuchillo Me cago en Dios Un momento Vamos por aquí Ya está Por aquí Vámonos Vámonos a la sala del trono, gente A tomar por culo ¿Por dónde era? Sale al trono Buah, tío Tercera vez que me enfrento A la mano del rey Tercera o cuarta ya Podéis conseguir todas las llaves Y creo que por ahí Por la izquierda Se desbloquea otro objeto Y cosas así, ¿vale? Pero No me veo capaz, tío ¡No! Quería darle esto Ay, tío Si es que me saboteo a mí mismo Vale 25 daños Objetivo aturdido No me interesa Golpe crítico Me inflige, vale Los disparos explotan Una nueva tóxica 50% de daño Objetivo envenenado Esto debería estar bien, ¿no? Objetivo congelado ¿Habrá algún modificador Sobre enemigos sangrados? El sangrado provoca envenenamiento 25% de daño Objetivo Las víctimas se queman A ver Los disparos explotan 50% cuando estás Al máximo de vida, ¿no? Bonición más 3 Las víctimas se queman Lance una granada Este es bueno Simplemente por el munición Más 3, ¿eh? No sé si armé esto, tío Una víctima de sangrado Lo extenderá a otros enemigos Cercanos Esto puede ser bueno Y los disparos atraviesan Eso es bueno A ver, vamos a cambiar Esta mierda Sí Voy a mejorar la granada Poción Y muerto por dentro Creo que es lo mejor ¿Vale? Deseadme suerte, por favor A ver si hago las cosas bien Creo que voy a intentar Matarle solo con A dagas, ¿vale? Voy a intentar Matarle a dagas Voy a jugar un poco Pussy, pero Es lo que hay, gente Ya estamos La primera en la frente Esto lo que hay que esquivar ¿Vale? 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 Sin munición Uf, cuidado Vale Vale Primer elite Cuidado Las bombas ¿Vale? 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 ¿Qué va, tío? Lo mejor es Face to face, tío Buah, tío Es que tiene mucho alcance Estoy muerto Estoy muerto, tío ¿Qué va? No sé No sé Cómo enfrentar a este tío ¡Oh! No tengo ni idea No sé Qué es lo mejor Para enfrentarme a él Qué arma es la mejor Qué combinación Tiene demasiada vida Y no consigo esquivar Los ataques No sé No sé, no sé, gente Me frustra un montón Lo siento otra vez Porque hemos vuelto a perder Pero bueno Ya lo conseguiremos Espero que os haya gustado el episodio Aun así Y nos vemos en el siguiente Hasta otra